y ética pública, estamos hablando de la JUTEP, un organismo que en el último gobierno tomó la mayoría de los casos que estamos hablando, como el del vicepresidente, ex vicepresidente Raúl Sendik, el del intendente Bascugla, intendenta Peña, Alur y muchísimos más casos. En 20 años venían manejando entre 10, 12 casos por año y en los últimos están cerca de 100 casos. Pero además el senador Álvaro Delgado, el futuro secretario de presidencia, anunció al semanalío Búsqueda que quiere adaptar la nueva realidad, lo que podría implicar el cambio de designación de los integrantes de la JUTEP, cuyo mandato vencería en febrero de 2022. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la JUTEP, con Ricardo Gil y Dibarne. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo recibieron este anuncio de Álvaro Delgado? Bueno, en realidad el directorio no lo ha considerado y creo que lo vaya a considerar por ahora. Tenemos claro que el tema de la JUTEP no es de los temas más urgentes que tiene el nuevo gobierno. Primero, sí tengo una opinión personal, que por lo menos tengo que distinguir tres planos. El primero es el gobierno, los partidos, son los que pueden resolver esos temas y está bien que lo resuelvan y es correcto que lo resuelvan. En ese sentido vamos a estar a la espera. En segundo plano es el plano personal. A mí, en realidad, me planifiqué un trabajo en la JUTEP por estos cinco años. Yo no soy un funcionario público de carrera, digamos, de acá me voy para mi casa, pero si me tengo que ir antes de los cinco años, me voy, el día que alguien me pida el cargo, lo dejo tranquilamente. Les retero, yo no dependo del Estado para vivir y nunca dependís. Entonces, hoy es mi trabajo, pero es un trabajo puntual. Vine para esto, cuando esto se acaba me voy. Lo tercero tiene que ver con el plano institucional. Y ahí sí, reitero, no lo discutimos de teoría, es una opinión personal, pero creo que no es un buen mensaje ni hacia el exterior ni hacia la ciudadanía que cualquier gobierno que sea cambie al organismo anticorrupción para adecuarlo a la realidad política cuando asume. Me parece que justamente estos organismos tienen un perfil técnico y la mayor independencia posible de los gobiernos de turno y la mayor independencia posible de los partidos políticos. En ese sentido, para mí no es un buen mensaje, pero como lo decía... Bueno, por algo termina a mitad del pedido, ¿no? O sea, esa es un poco la idea del legislador. Yo creo que ese es el esquema razonable. Perdón, pero hay un dudas interesante, Ricardo, que es que también en campaña electoral, el propio Lacalle Pou, habló de jerarquizar justamente los organismos de Contralor. Habló del Tribunal de Cuentas, habló de la JUTEP también para dotarla de mayores herramientas para que su tarea técnica tenga relevancia. No lo ató en tema de la designación, pero hay que reconocer que habló muy claramente de los organismos de Contralor, entre los cuales mencionó la JUTEP. Sí, creo que además un elemento positivo es que si bien el Partido Nacional en su programa no hablaba de la JUTEP, el compromiso común de los partidos que conformaban a la coalición sí hable y habla de fortalecer a la JUTEP y dotarla de los recursos necesarios. ¿Qué sucede? Creo que fortalecer a la JUTEP, para nosotros eso sí es una posición muy clara del... Fue un reclamo que ustedes hicieron. Hemos hecho, primero, potestades, definamos qué queremos que haya y de manera potestada para hacerlo, y segundo, recursos. Ahora, si el primer mensaje es cambiemos el directorio para ajustarlo a la nueva regla política, yo creo que empezamos mal. Bien. En otras entrevistas que ya hemos hablado, te referías también a lo que puede ser el futuro de Uruguay, que es más corrupción de la que se sabe, que en 5 o 10 años podríamos estar como otros países. Bueno, obviamente las cifras son distintas, por ejemplo, Odebrecht en Brasil, pero también se sabe que hay mucho de eso que puede haber pasado por acá. ¿Te parece mal también lo que él ha dicho, de cómo cambiar la JUTEP? ¿Qué debería tener? Porque también has dicho, muchas de las resoluciones se guardan en un cajón y después nadie hace nada con las resoluciones de la JUTEP. Sí, a ver, no hay muchos mensajes de cuál es el futuro que se piensa del nuevo gobierno para la JUTEP. Desde el punto de vista nuestro, hemos insistido en ese tema, según acá. O sea, el problema no es tanto de nuevas leyes, sino de que lo que hay se cumple. Y hemos sostenido que hay irregularidades que no se castigan, que hay políticos, funcionarios y jerarcas que hacen las cosas mal y nadie le exige que rinda cuentas a la ciudadanía. Y a la vez que la ciudadanía está razonablemente molesta con estos temas, no percibe que Uruguay es una cuna de santidad. Entonces, creo que ahí hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? A mí me parece que lo primero es el sinceramiento. Tenemos un problema, tenemos muchas fortalezas. Estamos mejor que otros y es muy cierto. Pero tenemos problemas. Veamos qué queremos hacer. ¿Qué rol tiene que cumplir la JUTEP? ¿Qué rol tiene que cumplir el Tribunal de Cuentas? ¿Qué rol tiene que cumplir la Auditoría Interna? ¿Qué rol las comisiones de investigadores del Parlamento? Y si no hay rol, eliminemos organismos. O sea, si la JUTEP está para guardar en un cajón las declaraciones juradas de 50.000 funcionarios públicos, para eso no precisás un directorio de 3 personas ni una estructura de 15 personas. Pero queda lindo. Claro, vos me estás buscando la boca, pero en realidad es eso. Es decir, hacer como que hacemos es fácil. El tema son los resultados. Pero el Tribunal de Cuentas también es de una hipocresía terrible. Que observa gastos, observa gastos, observa gastos, y los organismos los reiteran, los reiteran, los reiteran, y no pasa nada. Por eso reitero que no es un tema de la JUTEP solamente, es cómo armar todos los mecanismos de control para que funcionen efectivamente. Que es el propio sistema político, que los crea y los trampea. Sin duda. Yo hoy he hablado de que el sistema político, en el caso de la JUTEP, no ha apoyado. Por suerte es el sistema político en su conjunto. Entonces no me meto en política partidaria porque no puedo. Pero no tengo necesidad porque es el sistema político en su conjunto el que no ha apoyado, desde mi punto de vista, adecuadamente a los organismos de control. Eso supone, de vuelta, potestades. Y eso supone, de vuelta, recursos. Por ejemplo, en el 2015 se aprobó una ley que dice que la JUTEP es el órgano superior para detectar, prevenir, erradicar y sancionar la corrupción. Nosotros no sancionamos. Claro, usted no sanciona. ¿Por qué? Porque eso está en el papel. Pero para sancionar, quizás que eso se reglamente, que se den las garantías del debido proceso, que te den personas para un análisis serio. Bueno, y quizás ese sería el cambio. Creo que eso sería uno de los cambios. Creo que sería uno de los cambios. ¿Por qué? Porque me parece que una de las zonas donde yo veo que el sistema, en la parte nuestra, está fallando, es que todas las sanciones, el seguimiento de las sanciones está descentralizado. El respectivo jerarca controlará y sancionará. Y lo que estamos viendo es que no pasa. Tú mencionabas casos que hemos estudiado donde hemos informado irregulares, serias, y donde no pasó nada. Y de vuelta un tema que siempre manejamos. Hay delitos. Pero hay cosas que no son delito y la ley dice que están prohibidas o que son obligatorias. Porque si no terminamos, si el juez dijo que no hay delito, hice todo bien. Mentira. Capaz que el juez dijo que no hay delito y violaste el decreto 30, la ley 17, un montón de obligaciones que yo tengo como funcionario público y que no son delitos. Y que tienen que ver con la transparencia y con la ética. Tiene que ver con la transparencia, con la ética, tiene que ver con la corrupción, con el beneficio para mí o para vos. Cuando hay corrupción, hay delitos, ¿no? No siempre. No necesariamente. No siempre, porque en realidad, a ver, hay un tema ahí. No hay ningún delito que se llame corrupción. No hay ningún capítulo del código penal que se llame corrupción. La corrupción está definida en una ley que no es el código penal, es el 17.060, que dice que yo, como funcionario público, no debo abusar de mi poder, de mi cargo, para beneficiarme yo u otra persona. Y una última ley... Para eso está el delito de abuso de funciones, que es un gran paraguas que termina alcanzando algunos de estos casos que usted está haciendo. Pero podemos meterle otro tema. Si tú lo recuerdas, hace dos años hubo una gran discusión sobre ese delito. Sí. Una parte planteaba hay que eliminarlo, otra parte decía no, hay que corregirlo. Además atravesó todos los partidos. Todos los partidos. Hay que corregirlo porque es muy ambiguo, es muy chicloso. Pero fue una discusión muy fuerte. Sí, sí. ¿Qué pasó? Nada. Sigue exactamente igual que como estaba. Ni se cambió, ni se derogó. Y ha habido intenciones de todos los partidos de derogarlo o de mantenerlo y suele coincidir con quien está en el banquillo del acusado. Es un mal mensaje. Yo me acuerdo de ese delito cuando me afecta, cuando me sirve, o no me sirve. Sí, se adecuaron los discursos a veces en función de qué lado del mostrador se está. Exacto. Pero puede que suceda eso de cambiar para no cambiar nada. Porque también es verdad que todo un nuevo gobierno que asume y que dice bueno, hay que modificar y fortalecer todos los organismos de controlores, esos organismos van a estar controlando a este nuevo gobierno. Entonces la pregunta es si se van a tomar las decisiones para efectivamente dotar de recursos y de normativa para que los organismos de Contralor terminen funcionando con las especificidades y las relaciones vinculantes que deberían tener. Por ejemplo, si uno incumplió éticamente, bueno, no que siga campante por ahí sin ningún problema, o sea, que tenga efectivamente alguna sanción, o sea, que la sociedad pueda ver que aquellos que no hicieron las cosas bien o que cayeron en irregularidades, más allá de si el tema está en la justicia o no, también tengan algún tipo de comportamiento sancionatorio. Y que los que hicieron las cosas bien, que son muchos, no queden en la misma bolsa, porque si no castigás al que hace las cosas mal, quedamos todos igual. Acá no hay castigo para nadie, son todos malos, son todos corruptos, lo cual no es cierto. Yo si no fuera optimista no estaría en la justicia, yo confío en que haya un cambio en ese sentido. Ahora, también tengo derecho a decir, bueno, ahora todos los partidos lo pusieron en sus programas, casi todos, para el 2020, ¿por qué no lo hicimos antes? Te queda la duda de si realmente se puso en los programas para hacerlo, lo cual sería maravilloso, con esta JUTEP, con otro editorio, pero que se haga, o si en realidad seguimos poniendo cosas para... ¿Qué casos? Porque queda lindo, como me decía. Y estamos muy preocupados con ese tema y pasó con los 20 proyectos que hay. Se sigue sin saber de todas formas el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, ese es otro tema clave, es un tema fundamental donde nosotros no somos institucionalmente el actor principal, pero estamos preocupados claramente por ese tema y nos parece que no se ha avanzado casi nada. ¿Qué pasó con los casos que la JUTEP no se podía expedir porque estaban en el proceso electoral ahora que se terminó el proceso electoral? Pienso el caso de Robert Silva como uno de los casos que estaban ahí en la vuelta. A ver, nosotros nos basamos en un artículo de la ley 1760 para decir en el pedido preelectoral no queremos aparecer al servicio de la política partidaria, no vamos a tomar casos vinculados con candidaturas, etcétera, etcétera. La ley dice que no recibimos denuncias en ese periodo, directamente las devolvimos. Ahora las que vuelvan las tomaremos, alguna que ya volvió la estamos tomando. Teníamos nosotros... ¿Cuál volvió, por ejemplo? Nosotros no hablamos de los casos públicamente hasta que no los terminamos porque nos parece que hay que defender al denunciado y al denunciante y cuando tú hablas de un caso ya se empieza a manosear nombres y preferimos no hablar. Han vuelto casos, teníamos nosotros casos que los aguantamos, porque nos pareció que la voluntad legisladora era que la justicia no incidiera en el pedido preelectoral, no apareciera acusando, capaz que lo hicimos en una interpretación más amplia que lo que dice el texto pero nos pareció que era lo correcto, que la justicia no se metiera en eso. Bueno, hoy estamos retomando. ¿Y qué pasa con el caso del intendente de Colonia? Porque era uno de los casos que estaba ahí pero las elecciones departamentales son el año que viene, él no pertenece ahora al partido, pero algunos creen que puede ocurrir. A ver, es público, no lo dijimos nosotros, lo dijeron los ediles de Pentearro de Colonia que se presentó una denuncia ante la JUTEP. La JUTEP todas las denuncias las estudia y la va a estudiar. Esa no se devuelve porque faltan las elecciones departamentales. No, en todo caso sería al revés. Antes de las elecciones departamentales va a haber 90 días donde trataremos de no incidir. Bien, 90 días antes. Hoy estamos en un periodo entre vedas que podemos trabajar con todos los casos. Está bien, está bien. Me gusta que se trabaje en ese periodo porque habitualmente el ciclo electoral del Uruguay es demasiado largo. Claro, tiene de lindo que tenemos que trabajar en diciembre, enero y febrero. Pero bueno. Como hace poco. Para eso cobramos. ¿Algún tipo de reunión con el presidente electo antes de Kazuma? ¿Está previsto? ¿Con alguno de los secretarios de la presidencia, por ejemplo, que fue el que habló del tema? No, no está previsto en este momento. Nosotros pensamos que sería bueno tenerlo. Tenemos algún tema para conversar porque, no sé si ustedes se acuerdan, se aprobó una nueva ley sobre declaraciones juradas de funcionarios públicos en septiembre que tiene que ser reglamentada. Esa ley empieza a regir el primero de marzo. Nos parece que lo correcto es que la reglamentación la encare el nuevo gobierno porque va a ser el que la va a tener que aplicar. Ese tema lo queremos discutir o conversar antes del primero de marzo. Pero también reconocemos que la JUTEM no es el hombrigo del mundo. Entonces, bueno, el nuevo gobierno tiene muchas cosas en su agenda, las está resolviendo. En su momento esperemos ser convocados a conversar y, por supuesto, iremos con gusto. Bien. Bien. Queda mucho para hacer y decíamos igual en el arranque, ¿no?, que tiene más de 20 años la JUTEM. Sí. ¿Y cuánto han crecido los casos en los últimos años? Ah, creo que han crecido mucho porque me parece que, sobre todo, el expediente ANCAP-ZENDIC mostró una presencia de la JUTEM que además lo tomó de oficio, no fue recibido de un juzgado, que de alguna manera le dio un mensaje a la ciudadanía de, bueno, acá hay un organismo que quiere hacer algo en serio. Entonces, nos han llegado muchas denuncias, algunas muy buenas, otras no tan buenas, de todo tipo, cosas que no tienen nada que ver con corrupción ni con ética ni con transparencia. Todas las estamos recibiendo, todas tratamos de darle una respeta, aunque sea, mire, esto no es nuestro, pero vaya a tal lado. A la vez, con los recursos que tenemos, la respuesta nuestra desde el punto de vista del procesamiento es bastante artesanal y este año incluimos dentro de lo que se llama el cuarto plan de gobierno abierto de Uruguay la construcción de un sitio web para denuncias donde la ciudadanía pueda, un funcionario público pueda hacer denuncias a través de un sitio web, lo hemos desarrollado en todo este año en esta etapa está en programación, digamos, la parte de programación que lo está haciendo AGCICOS, nosotros no tenemos recursos ni tenemos técnicos, esperamos ponerlo en operación en febrero del año que viene. No, queríamos hacerlo hoy porque ayer fue el día mundial de lucha contra la corrupción, no llegamos a tiempo, entonces lo vamos a hacer seguramente en febrero. En febrero. Ricardo, Hillary y Barney, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Qué señal esa de que no llegamos al día mundial. Así es, una vez más. Uruguay siempre llegamos tarde. Vamos a hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando de la Sinovac.